Acabado en 5. El 5 es la terminación favorita del gordo. Ha tocado en 32 ocasiones en la historia del sorteo de Navidad. Es uno de los preferidos por los jugadores, aunque al margen de la estadística, cada uno tiene su pronóstico. A mí también me gusta el 5. Venimos de Antequera, de Málaga, y la verdad es que llevo lotería para la familia. La terminación que muchos se piden es el 13. Yo que me casé el mismo día, y el mismo día vengo a buscar la lotería. O sea, de cumpleaños del abuelo, el número 3. Un búho y una brujita que tengo encima, y ya está, los guardo ahí en la cajita. La inversión en lotería se mantiene este año. La estrategia para muchos es tener números de distintas administraciones de España. 200 euros por ahí, lo que me suelo gastar aquí en números. Años que vamos a sol, vamos eligiendo. Los amigos de distintas ciudades, por tener, si yo soy de Salamanca, pues por tener la de Madrid, sí que le intercambiamos. Una tradición especial con la lotería, y la gente de fuera de Madrid la busca mucho. Llaman muchas provincias de fuera para pedirnos lotería o intercambiarla. Al margen de Corazonadas y Rituales, es el sorteo en el que más se comparten los décimos y los premios.